Hola, amigos de Luban Magazine, estamos aquí acompañados de Ella Belden. Hola, Ella, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ella, platícanos un poco de ti, ¿quién es Ella Belden? Bueno, pues, Ella Belden es una mujer de 29 años que ya casi va a cumplir 30. Dios mío, me siento una señora. No, pues, la verdad, yo soy actriz, soy, ahora quiero producir, soy una mujer que está en búsqueda de la creatividad, del arte, de conocer gente, de divertirme, de viajar, de comer rico, de disfrutar el día con mi mascota, con mi novio, con mi familia. Creo que, creo que eso me define perfectamente. ¿Cómo te diste cuenta que querías dedicarte a esto? A los 13 años me di cuenta, cuando empecé a trabajar como modelo y empecé a descubrir como este mundo de la actuación a través del modelaje, cuando yo también en mi casa jugaba solita, o me iba a hacer historias y películas, en mi cuarto me vestía y me desfrazaba. De ahí dije, quiero ser actriz. Y también viendo series y telenovelas y programas que decía, ¿por qué yo no estoy ahí? Y, pues, me dediqué a esto y creo que fue la mejor elección. ¿Te gustaría hacer otra cosa aparte de lo que haces ahorita o ahorita dices, esto es lo mío? Ya, pues, la verdad sí, quiero ahorita producir, quiero involucrarme detrás de cámaras, quiero dirigir, quiero escribir. Siento que mi creatividad está llegando a un tope y siendo parte detrás de cámaras creo que puede expandirse, puede crecer. Así que, pues, armé mi casa productora con mis tres socias y ahí vamos en esa nueva aventura. ¿Cuál ha sido hasta ahorita el proyecto que te ha dejado más satisfacción, que te ha llenado más...? El último proyecto que filmé, Horario Estilar, que se va a estrenar, no sé si a finales de este año o a inicios del siguiente, de Star Plus. Y fue como un proyecto muy emotivo para mí por las circunstancias que vivimos y por el personaje, por los actores. Un proyecto que duró seis meses y hace mucho no estaba en un proyecto que duraba tanto. Y eso como que nos volvió más unidos, estábamos como realmente compenetrados con el uno, con el otro, con la historia, con el personaje. Que sí, me llevo muchos aprendizajes y me deja mucho crecimiento laboral como actriz. Qué bueno. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué personaje, si pudieras hacer algo biográfico, cuál sería el personaje ideal que dijeras? ¿Ese es el que moriría por hacer? Con alguien que te sientas identificada. Ahora sí que sea como algo que sea como tu máximo, ¿no? Pues creo que ya me lo ganó Ana de Armas porque a mí me encanta Marilyn Monroe. Me gusta mucho su historia y como todo lo que representa y realmente todo lo que ella es y lo que se dejaron llevar los medios y la prensa y la gente por lo que creían que era ella. Creo que es una mujer espectacular por dentro y por fuera, pero te digo, ya me la ganó Ana de Armas. Que además la admiro muchísimo. Es una actriz que me gusta su carrera y que me veo reflejada en ella porque es una cubana que inició como en telenovelas y luego ya se fue a Estados Unidos y ahorita está en Hollywood. Habla inglés con acento y me siento como identificada con ella porque yo también me quiero ir a Estados Unidos y también hablo inglés con acento y pues me está costando trabajo y es como todo un reto, pero ahí hay guay. ¿Qué tan lejos te ves? Siempre nos vemos, nos visualizamos, tenemos proyectos, tenemos metas, pero ¿qué tan lejos es la forma en que sueñas acerca de ti? ¿Hasta dónde? Creo que entre más sueñas, entre más alto te imagines, ahí vas a estar y sí. Hay que arriesgarnos a soñar hasta más allá porque si no nos vamos a quedar aquí o con pequeñas metas o con pequeños sueños. Creo que sí tenemos que arriesgarnos y yo sí me arriesgo, así que sí pienso en alto. ¿Qué le comunicarías o qué le dirías a nuestra audiencia de Luván Magazine? ¿Algún consejo, alguna, algo que te haya a ti impulsado, algo que las pueda motivar? En el hecho de ser mujer en estos tiempos también que son un poquito complicados, ¿qué les comunicarías a tu público, a la gente que te sigue, que busca tu trabajo? ¿Qué les dirías? Que sigan siendo esas mujeres fuertes, que nunca se rindan, que si quieren algo luchen por ello y que también se lo imaginen, que ya estén viviendo ese futuro que ya quieren, que lo vivan en un presente. Hay que dejar de estar esperando cuándo va a llegar ese día, cuándo va a ser ese momento. Hay que vivirlo, vivirlo, disfrutarlo, gozarlo como si ya estuviera aquí y ahora. Pues muchas felicidades, te voy a hacer unas preguntas, me las vas a contestar brevemente. Muchísimas felicidades, eres una chava súper talentosa. Muchas gracias. Te admiramos mucho, seguimos tu trabajo y sobre todo, pues obviamente eres la imagen a seguir de mucha gente también, de mucha gente, de muchas chavas, que apenas van empezando tanto en esto como en la vida. Entonces, pues bueno, la verdad es que admiramos tu trabajo y lo lejos que has llegado, porque realmente has hecho proyectos súper, súper padres, súper interesantes. Y ten por seguro que todo se va a cumplir, todo se va a lograr como dices tú, ¿verdad? Te lo imaginas y lo haces. Te voy a ir preguntando algunas cositas que me gustaría que nos contestaras para conocerte mejor. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Leer. ¿Cuál es tu comida favorita? Mexicana. ¿Tu ciudad favorita? Italia. ¿Comida rápida? Papas a la francesa. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿El cual? Me gustaría, ya sé, típica pregunta, ser invisible. ¿Por qué? No sé, me gustaría chismear y ver la vida de los demás, pero ya de una manera muy íntima, para así ser mejor actriz. ¿Querés en el matrimonio? Eh, no, creo en el amor para siempre, pero no en el matrimonio. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Su nobleza. ¿A qué edad, cuántos hijos quisieras tener? Ah, caray. Me gustaría dos. Sí, es que se llegaba. Dos. Dos. ¿Cuál es tu bebida favorita? Eh, el vino. ¿Tu sueño frustrado? Cantar. ¿Tu género musical favorito? Es que soy como super oldie, como rock oldie. ¿Ingles o español? Ahora en español. En español. ¿Cuál es tu mayor miedo? Quedarme sola. ¿Amas tu vida? Sí, la amo. ¿Cuál es tu color favorito? Morado. ¿Tu gusto pulposo? El chocolate. ¿Cambiarías tu pasado? No. ¿Te irías a vivir a otro país? Sí, sí, ya, vámonos. ¿Te enojas fácilmente? Sí. ¿Eres rencorosa? Sí, un poquito. ¿Crees en Dios? No, creo en el universo y en la energía. ¿Qué te gusta más, la playa o el bosque? La playa. Pues muchas gracias, yo creo que conocimos un poquito más de ti. Nos dio mucho gusto estar contigo, trabajar contigo, hacer estas fotos. Ya sé, van a estar increíbles. Increíbles. Y te deseamos lo mejor de lo mejor en tus sueños, en tu vida y en todos tus proyectos. Muchísimas gracias. Igual para ustedes. Muchas gracias, gracias, pues ya nos despedimos. Adiós. Con esta entrevista, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos leen, los que nos ven. Muchas gracias. Bye.